Hola chavos, yo soy Mariela Cervantes para Contrapunto News, en estos momentos vamos a entrevistar a Natalia Lafourcade, nos encontramos en Guanajuato Capital, acompáñenme. Mariela Cervantes de Contrapunto News, ¿por qué elegir el nombre Hasta la Raíz? ¿Qué es lo que querías crear, sentir, hacer sentirle a la demás gente? Bueno, yo creo que Hasta la Raíz es un nombre muy fuerte, es una frase que te lleva hacia muchas diferentes cosas y todas tienen que ver con ir hacia lo más profundo, no como desde que está este dicho como de no, ya está dañado de raíz o hay que arruinarlo de raíz, hay que ir a la raíz, como que mencionar las raíces tiene que ver con algo introspectivo, con algo profundo y este disco me agarró así, fue un disco que se fue hacia lo más profundo de mis emociones, que me abrió por completo, que me conectó conmigo, de una manera que antes no había experimentado. Yo no sabía el nombre del disco hasta que compuse hasta la raíz con Neonetro hacía. No, de hecho el disco se iba a llamar Palomas Blancas, porque es una canción muy similar a Hasta la Raíz, pero Hasta la Raíz, vaya, se la llevó porque logró como resumir todo lo que todo el disco tiene, ¿no? El escribir Vámonos Negrito, eso es también como muy hasta la raíz, así muy de la tierra, muy de México. Bueno, esa es una canción que empecé a componer en Colombia, la terminé en Cuba, es una canción que habla acerca de compartir tu mundo con el mundo de otra persona, cuando te comienzas a enamorar y cómo ir a caminar por la vereda, quiere decir, para mí es como invitarlo a caminar por tu vida, ¿no? Por las cosas que vives, que miras, que te inspiran, etc. Y en ese momento yo tenía mucha violencia por México, extrañaba mucho México, extrañaba mucho Veracruz y Pijas. Lo que he visto en cada uno de los teatros que me ha tocado presentarme hasta ahora, cada teatro tiene una personalidad, cada teatro tiene una energía distinta, hay unos que se sienten en una energía densa, que entras y dices, wow, o sea, en este lugar pasaron muchas cosas, ¿no? Casi, casi hasta como sin algunos videos fantasmas y así, o sea, es muy intenso, ¿no? Como lo que se siente y lo que se puede generar en cada uno de los teatros. Con el shock, preparamos con el shock y preparamos un shock que está totalmente enfocado a la música. Entonces, bueno, cada teatro es especial, sin embargo, el teatro de Juárez es un teatro imponente, ¿no? Es un teatro hermoso, es un teatro que tiene muchísima historia y que ya desde ayer había pasado en frente del teatro, fue así como, wow. ¿Por qué hacerle un disco en tributo a Agustín Lara? ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer este disco? Bueno, yo quise hacer el disco de Agustín Lara porque sentía que necesitaba aprender de un buen compositor, aprender de un buen compositor, necesitaba evolucionar, de ser como artista. Y sentía que ya lo que estaba haciendo ya no me generaba ningún tipo de sorpresa de, vaya, me gustaba, pero como que sentía que tenía que ser algo distinto, ¿no? Y no estaba encontrándolo precisamente conmigo misma. Bueno, amigos, esto es todo. Esta fue la entrevista de Natalia Lafourcade en Contrapunto News. Soy Mariela Cervantes.